Llegó a decir el gobierno de que el sí podría imponerse hasta con un 90% para aprobar el proyecto de constitución. Ahora hay voces, inclusive dentro de las filas del MAS, cercanas al gobierno, que hablan de que si acaso no se impone el sí y llegar a ganar el no, lo que se desencadenaría sería una guerra civil. ¿Qué significaría que no ganara en enero? Significaría nuevamente abrir las puertas a la violencia. En el país que vota al poder no, significa que van a ganar el sí y contra los muertos, ni por ciento, por miles y por vidas, vamos a contar en este país. Desde el SUGRE se empieza a impulsar la campaña por el no a nivel nacional por esta constitución que será sometida al referéndum el 25 de enero. Todos vamos a rechazar esta constitución que nos pretende dividir. La camiseta por Bolivia, que hoy nos la estamos poniendo en los nueve departamentos y estamos ubicando la gran camiseta de todos. Una forma pacífica, democrática de expresar nuestro rechazo a ese texto que en nuestro criterio divide a los bolivianos, iniciando una campaña por el no a ese proyecto de constitución masista que lo único que hace es robarnos la plata, es centralizar todos los recursos y que nunca vamos a tener autonomía. ¿Y los cívicos? ¿Y los cívicos?